Música Que ya no se quiere ¿Por qué será que tanto se viente? ¿Por qué será que tanto se hiere? ¿Por qué será que tanto se siente? Hace falta Dios Hace falta amor Para conquistar a tu corazón Hace falta Dios Hace falta amor Para construir Un mundo mejor Hace falta Dios Aplaudan A ver, ¿su nombre cómo es? Verónimo Cabezas Verónimo, ¿cuántos años tienes en Santa María? Toda la vida Toda la vida 74 ¿Cómo era Santa María al principio? Al principio Bueno, si me pongo a decirle no termino Ni la cual quise una parte Verónimo, un poquito Full caballos ¿Ah? Full caballos, ganados Lleno de ganados y caballos Sí, cómo no Tres tapas Sí, ¿no? ¿Y estas casas son antiguas como tú O son nuevas? Bueno, hay unas que son ya mayorcitas Sí, ¿no? Sí, por lo menos esas ya hay Pero pocas, ¿no? Ah Pocas Bueno, saliendo a las aborillas Se ven más casas Ajá Por ejemplo, la plaza La plaza Bolívar ya es nueva, ¿no? Sí, nueva ya Varias veces Varias veces, ¿no? Sí Ajá ¿Alguna construcción de las más antiguas puede ser esa? No No ¿No? Puede estar, tú quieras, puede haber cerca de la plaza Cerca de la plaza Unas casas altas, grandes De Texas Ajá Ajá, sí ¿Y de qué ha vivido siempre Santa María? De Del ganado y Y esas cosas, agricultura Ajá Siempre no hubo agua en Santa María ¿Qué pasa que no hay agua? Agua Ajá Siempre ha habido ese problema El agua ¿Pasaron todos los gobiernos y nunca le han hecho caso? ¿Por qué? Casi nada, sí ¿A qué crees que se deba? Bueno, será la falta de atención La gente tampoco no reclama, ya se acostumbró, ¿no? Sí, ya reclaman, pero es que no reciben ningún... No se confunde, bueno, no reciben, me refiero... Un cambio, ¿no? Un cambio Sí ¿Y entonces bañarse aquí es normal en los ríos, mejor? No, se consigue, pero no muy bueno No muy bueno, ¿no? ¿Y la comida cómo ha variado? ¿Ah? La comida Ya, ahora ahorita está escasecita Ajá ¿Pero cómo era antes y cómo es ahora? Ah, antes Este... Era, bueno Arroz, maíz, esas cosas Papelón Abundaba, ¿no? Abundaba, sí Y nuevamente la gente se acostumbró a la escasez ¿Ah? La gente se acostumbró Bueno, que se va así ¿Ah? Hay que aguantar la cosa Así todo Ajá, sí ¿Y las mujeres? ¿Cómo son las mujeres llaneras? Son de más, buenas ¿Buenas para la comida también? Sí, para la comida y para todo ¿Son hogareñas? Sí ¿Sí? La mayoría, sí ¿Sí? Pero también hay bichas, dicen, ¿no? Bueno, tú sabes ¿Y los hombres? Ah, la misma cosa ¿Mujeregos o sotras? Mujeregos Y borrachos Y borrachos ¿Pero atienden a la familia o no? Cómo no, sí, la mayor ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo, bueno, como tres o cuatro ¿Tres o cuatro? ¿Con la misma? ¿O con varias? No, con la misma no ¿O sea que tuviste que repartirte? Sí, sí Pero todos te quieren Ya hay juventud, juventud Salta aquí, salta allá ¿Todos te quieren igual, pero? Sí Las mujeres igual Todas son felices Sí, todas son Ok Manda un saludo Ok Un saludo, pues Por el nuevo año Por el nuevo año ¿Qué le deseas a Venezuela? A Santa María Todo lo bueno ¿Sí? Sí Ok, gracias 신 informe Sí 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 Un rosito con naranjo que ella. Mami. Soy una sirena. Con aleta. El rojo no se puede llamar. Camargo. Ah, la verdad. Una de aquí. ¿Eh? ¡Supi, me dovió la altura! Incéntrate. Me voy a ganar de hacer el dos. ¡El dos! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Chau! ¡Cuidate de hecho! ¡Pきます! ¡Gracias!